Noticias de Paz En este programa de junio están el control técnico los callarros Adai Medina haciendo su magia potagia también recordar que este programa se escucha en otras radios comunitarias en Radio Malva, en Radio Pimienta en Radio Almayna en Granada y siempre que quieras en el repositorio de Libos de Radio Viniguada y en el canal de YouTube del KenMoc de Bilbo Hoy vamos a tener además de las noticias de paz con Adrián del colectivo antimilitarista Tortuga una entrevista con la gente de Utopía Contagiosa para ver las propuestas de los partidos sobre defensa, seguridad y militarización escucharemos la intervención de Mujeres por la Paz escuchando y conociendo un poquito más la vida de Heidi Stein una superviviente de campos de concentración tendremos una entrevista también con Eva para hablar sobre la Escuela de Verano de Educación para la Paz y el encuentro antimilitarista y las reflexiones de la no violencia hablando claro con Pedro desde Tenerife desde las reflexiones que provoca la teoría de SAR sobre no violencia y sus aplicaciones al contexto antimilitarista actual todo eso bañado con buena música y esperemos que te guste hoy es un día muy significativo 15 de junio por dos cuestiones fundamentales una primera es que se pide en todo el Estado el cierre de los CIE las cárceles para personas extranjeras personas que que vienen y soñando y buscando una vida diferente en otros lugares porque allá en sus lugares de origen son expulsadas por cuestiones económicas políticas culturales sociales de orientación social orientación sexual etcétera y estamos participando en la plataforma contra contra estos CIE y por el cierre de los mismos y bueno ahora venimos de una actividad y queremos especialmente recordar que es un mecanismo más de control social de violación de los derechos humanos y eso es lo que hoy también queremos de alguna manera tener en cuenta en este programa pero también hoy es un día de acción global exigiendo justicia por Berta Berta la que han pasado más de tres meses desde que Berta Cáceres esta reconocida activista hondureña por los derechos ambientales e indígenas y también por la paz fue asesinada desde su trágica muerte ha habido una oleada de solidaridad internacional para luchar por la justicia por Berta y especialmente se planteó este día el 15 de junio del año 2016 como día de acción mundial para seguir justicia a Berta a Berta Cáceres hoy pedimos una vez más el establecimiento inmediato de un grupo independiente de expertas dirigida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acompañar y supervisar la investigación del gobierno de Honduras la investigación de los autores intelectuales que ordenaron el asesinato de Berta Cáceres el Ministerio Público de Honduras a permitir el acceso a la información sobre el Congreso en el caso de la familia de Berta y sus colegas del Copín y la cancelación inmediata y definitiva de la concesión otorgada a la empresa DESA constructor del proyecto hidroeléctrico Aguasarca en Río Blanco seguimos por tanto una vez más exigiendo el cierre de los CIE exigiendo el cierre de todas las cárceles y también hoy especialmente exigiendo justicia por Berta Noticias de Paz Noticias de Paz Hoy antes de comenzar el encuentro con Adrián Que nos acerca siempre las noticias de la militarización Y las propuestas de desmilitarización Recordar que estamos en la semana de actividades del Día Mundial de la Persona Refugiada Y desde SOS Refugiadas organizamos en distintos lugares del Estado Y en concreto también en Gran Canaria Hoy hemos tenido la primera actividad Con esta visión, visualización del documental Una Historia Cautiva 2330 Y denunciando la asistencia de los CIE Mañana será la presentación del informe de SEAR De 2016 de las personas refugiadas en España y Europa También mañana tenemos dos actividades El 16 de junio Cine en la plaza La proyección de refugiados camino a ninguna parte A las 9 de la noche Y en el café de espacio a las 8 La guerra olvidada A cargo de Alternativa Antimilitarista Y que quien lo va a dinamizar y quien va a compartir Es Andrea Speck Que acaba de venir, como nos contó en el programa anterior De Turquía junto con otra gente de la Internacional de Resistentes a la Guerra Para contarnos la situación y la vinculación que hay entre esa situación de guerra en Turquía Con los acuerdos con la Unión Europea sobre las personas refugiadas Y la causa de este refugio Que principalmente son los conflictos bélicos También el lunes hay una mesa redonda De 5 a 7 20 J, otra mirada hacia las personas refugiadas e inmigrantes Y el 20 tenemos manifestación Salida de la playa de Chica de las Canteras Hacia Saulo Torón A las 7 y media Reivindicando derecho para todas las personas Ninguna persona refugiada sin derecho Gracias por ver el video 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 Sí, pues empezamos el breve repaso de este mes Gracias por ver el video 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 Y ya llegamos al repaso antimilitarista y recordamos que el pasado 5 de junio se realizó la 19ª marcha al polígono de tiro de las Bardenas para militarización y que además un par de días antes se realizó una marcha en bici con la misma intención, ¿no? Sí. Vamos, también siguiendo con la desmilitarización de ciertas zonas, fin de semana, del 21 al 22 de mayo, se celebraron en la provincia de Alicante los actos por la desmilitarización de la Sierra de Aitana, que incluyeron, como viene siendo habitual, la tradicional marcha al ciclo más alto de la provincia de Alicante. Por último, nos despedimos recordando la convocatoria de la Asamblea Antimilitarista de Madrid y de Mujeres de Negro, que vamos para la Escuela de Verano Antimilitarista, viene en antimilitaristas.org, que se celebrará en el albergue de Berfosa de Loyola entre el 1 y el 3 de agosto de este año. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido un repaso, la verdad que una gran sacudida siempre las noticias de militarización y control social, ¿no? De esta violación permanente de nuestros derechos y de nuestra dignidad y nuestras libertades. Y esperanzadora siempre es que hay respuesta y resistencia a las mismas, ¿no? Un abrazo grande, Adrián. Un abrazo, Cordobis. Escuchamos una canción que hoy nos sitúa en el contexto de la lucha por los derechos para todas las personas. Un abrazo grande, Adrián. No nos mira como personas porque dicen somos elegantes. Nos llaman los papeles y a nosotros no nos molestan. No hablo de mí, hablo del hombre, de todos los inmigrantes. Realizar y nos meter a todos en la misma cesta. Sin papeles sin voz, sin papeles sin libertad, sin papeles sin derecho, sin papeles sin consideración. Sin papeles sin voz, sin papeles sin consideración. Ser sin papeles y secarse las lágrimas con el esfuerzo, el que no lo sabe, el que no lo sabe, el que no lo ha tenido que padecerlo. Aunque a muchos nos miran como criminales, no tienen miedo por ser inmigrantes. Resulta que no hacemos daño a nadie, no queremos ver en la gente ese desprezido. Lo único que hacemos es lucha por nuestra familia, yo estoy yo al mundo. Los seres humanos crearon foro entera, pero todos somos iguales. No debemos dejar a nadie afuera, no debemos dejar a nadie afuera. Sin papeles sin voz, sin papeles sin libertad, sin papeles sin derecho, sin papeles sin consideración. Sin papeles sin consideración. Oh, 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 oh Que no No nos miran Como personal No nos miran Alternativas Antimilitaristas Contactamos en esta sección con Utopía Contagiosa Y ya saben que es un grupo de personas antimilitaristas Que siempre nos ayudan a comprender, a analizar la realidad Y también a desarrollar una acción Desde una buena base de conocimiento Buenas noches Hola, buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy bien Muy bien, alegrándome Bueno, pues hoy especialmente queríamos hablar Dada la cercanía a estas elecciones ¿Verdad? A un tema que ustedes normalmente también suelen analizar Que son las propuestas de los distintos partidos Sobre defensa, seguridad, militarización ¿Cuál es la impresión general O una primera gran conclusión que pueden sacar Después de leídos los programas y contrastados? Pues mira En principio La propuesta, la oferta política Que hacen los distintos partidos Es similar a la de hace unos meses A la de 2015 Todos ellos apuestan con más o menos matices Por mantener las líneas ya consensuadas Con antelación en políticas de defensa Es decir, el gasto militar no se va a variar Los grandes mantras de modernizar y profesionalizar Van a seguir siendo los ejes Se va a potenciar la industria militar De esto fundamentalmente hablan PP, PSOE y algo Ciudadanos Y los grandes debates que la agenda antimilitarista ha ido planteando No los aborda ninguna de las formaciones Incluso nosotros hemos analizado los de los cuatro grandes partidos en Liza Es decir, PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos Pero también hemos mirado los de las otras formaciones Que conforman la coalición de Podemos y las otras fuerzas Y de estos, pues la realidad es que no han presentado nuevo programa Programa, ni ECUO, ni Izquierda Unida No han hecho nuevo programa Con lo cual no sabemos Si es que asumen lo que ya tenían en la anterior convocatoria O si su programa son los puntos que pactaron en común los 50 puntos Entonces, bueno, pues el gran panorama es ese No se altera el status quo de una manera significativa Y nadie aborda una alternativa a este sistema No hay entonces diferencias ni ninguna perspectiva que... O sea, diferencias hay, pero son diferencias de matiz No son diferencias de fondo Por ejemplo, Podemos asume de una manera casi integral Las políticas del lobby sindical, militar y guardia civilesco Es decir, su gran programa de defensa consiste en Que los ascensos y la promoción se hagan de una manera más equilibrada Garantizar, pues la conciliación de la vida familiar y tal Una nueva ley de derechos y deberes que garantice... Que sea garantista Garantizar la agenda sindical La libertad sindical y tal en el ejército Es decir, esa es su gran agenda Y luego, en lo que llaman política de paz Pues son flores, más o menos Con unas propuestas que son ambiguas Por una parte dice que replantearán El acuerdo de la base de Morón Pero no dicen qué parámetros En otras dice que van a intentar que España y Europa Tengan más autonomía en la OTAN Pero hacen un replique respecto a planteamientos anteriores Respecto a la OTAN Y las grandes apuestas de su política de paz Consisten en pedir la libertad Y asumir las aspiraciones saharauis Y del pueblo palestino Que está muy bien Pero es muy insuficiente Es decir, la política de paz no puede ser eso Así que esto es lo que hay Nosotros hemos visto tanto lo que dicen Como de lo que no hablan Y es muy significativo Porque de lo que no hablan Es precisamente de lo que hay que hablar Es decir, todos eluden los grandes problemas Que son el desmesurado ejército que existe La desproporción Bueno, estos son problemas técnicos del ejército Sin entrar en una agenda más antimilitarista Pero bueno, la desmesura que tiene La desmesura del gasto militar La insolidaridad de este La deuda militar Las armas Los programas de armamentos Y el continuo rearme La cuestión de un ejército de proyección Intervencionista Todos estos grandes temas No se abordan Y luego ya plantearse Que la sociedad tenga la capacidad De definir qué quiere defender Y todo esto Pues ya Unos directamente Es que no se creen eso Y otros directamente Es que no hablan de eso Y en ese no hablar Pues no parece que sea olvido Sino más bien Más bien parece que es intencionado El programa Podemos Tiene otra cosa Que es muy significativa Como el programa tiene dos partes Tiene una parte, digamos Iconográfica y textual Y otra parte Que es el programa escrito Pues la iconográfica Pues significativamente Primero Las medidas de las que habla Directamente Son Son Escasas Y son estas De índole sindical Pero además Es que hay mucha fotografía Del anterior gemar Es decir Del señor de la OTAN Que mandaba a los ejércitos En tiempos de zapatero Que nos metió En más de un conflicto internacional Que promocionó la venta de armas Somos la sexta Séptima potencia Según los informes Que planteó La renovación De los acuerdos Por los que El campo militar De las Bárdenas Reales Sigue siendo de uso Para que entrenen ahí Los ejércitos OTAN Es ese señor Que ahora se ha hecho pacifista Entonces Tanta promoción fotográfica De este señor Más un programa De mínimos Que son muy mínimos Escama mucho Si luego lees Los 50 puntos Esos Donde las dos veces Los 50 puntos De la unión De las izquierdas Donde las dos veces Que se habla de lo militar Una es para decir Que van a En el transcurso De la legislatura Van a pasar De un gasto militar Del 1% Del PIB Al 0,8% Cuando Lo que reconoce ahora El ejército Y el ministerio de defensa Es que estamos En el 0,8 No en el 1 Pues quiere decirse Que no van a tocar Nada por ahí Entonces da mucho Que pensar En ese sentido Y luego los otros programas PSOE y PP Pues son los clásicos El PP Hace mucho hincapié En construir ese polo militar Industrial Y Ciudadanos Pues en esa línea De querer Apuestan por un ejército Proyección Habla muy sutil De todo De una manera Muy vaporosa Pero claro Se trasluce Cuando dice Que quieren un ejército Eficiente De proyección Y combinado Pues lo que está diciendo Es que quiere un ejército Para invadir Porque de proyección Aunque suena muy bien Quiere decir Para mandarlo a miles De kilómetros de aquí Y entonces Eso supone Gasto militar Supone injerencia militar Supone intervencionismo En fin Es Todo muy característico Lo único que podemos Hacer Verdaderamente Llamativo Y Aunque ya lo mantenían En el anterior programa Es decir Que ellos plantean Que El campo Militar De Varden a Reales Pues Que se suprima El convenio Que hace Que el ejército Lo mantenga Realmente Es un tema Invisibilizado ¿Verdad? Y bastante Consensuado Y nos queda Mucho trabajo A la Sociedad Política Organizada Para realmente Ponerlo en agenda Social y política ¿Verdad? Hombre Es muy invisibilizado Uno porque Se cree en lo que hay Y otros porque No se cree en la alternativa Entonces La verdad es que Para que esto Este en agenda Hace falta Que Que hay una presión Política Y social Más importante La que hay ahora Y No sé De alguna manera Romper ese Ese círculo A mí me parece Muy significativo Que hablas con cualquiera De cualquier formación Que estaría por alternativas En otras muchas cosas ¿No? Sí Y todos te dicen Que en su ADN Son antimilitaristas Pero claro El ADN Debe ser algo Tan chiquidito Que se olvida Entre tantas cosas Porque luego Se queda ahí En el ADN No hacen nada Es decir No tienen en la agenda Ninguna cosa Medianamente sensata Y organizada Algunos ni siquiera Tienen una idea dibujada Parece que este es un tema A los militares Y que hagan lo que les dé la gana Y así nos va Porque hacen lo que les dé la gana Efectivamente Efectivamente Pues muchísimas gracias Por este repaso Y también por Bueno Por seguir empujando Para que estos temas Realmente Podamos Seguir haciendo Lo más que podamos Visibilidad E incidencia política Un abrazo Bueno Igualmente otro para ti Mujeres para la paz Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los fueros De mi tambor Y mis hombros Son un par de maracas Que ves el sol Y mis hombros Son un par de maracas Buenas noches Queridos y queridas Escuchantes Radio oyentes De Radio Iniguada La mujer que os presento hoy Es una mujer Admirable Como todas de las que Hemos estado hablando En estos meses Pero me hace especial ilusión Presentarosla Ya que bueno Como siempre Cuando nos acordamos de alguien Muchas veces Es porque ha fallecido Es Hedy Epstein Fue una superviviente Del holocausto nazi Y ha muerto hace pocos días El 26 de mayo De este año Del 2016 Con 91 años de vida Y activa En el activismo Antiguerra Y activa En la lucha Por los derechos humanos Nace en agosto del 24 En Friburgo En Alemania Y ella tenía 8 años Cuando Hitler Llega al poder Recuerda Como eran sus niños Adultos Estaban muy preocupados Y esperaban que No estuviera mucho tiempo En el poder En el año 39 La familia de Hedy Que había intentado En muchas ocasiones Salir de Alemania Consiguió que En un transporte De niños Que se hacía a Inglaterra Hedy viajara en él En su transporte Llevan unos 500 niños Y niñas De los 10.000 Que en total Acogió Inglaterra La familia Estuvo en dos campos De concentración En Francia Y finalmente En septiembre del 42 Fueron trasladados A Auschwitz Hedy recuerda Que recibía Periódicamente Una hoja A la semana Que es lo que Le permitían Escribir a sus padres Noticias Pero nunca contaron A Hedy La condición De los campos Nunca volvió A saber más De ellos Hedy vuelve a Alemania Trabajando para El gobierno americano Estuvo también En la investigación Contra los médicos Juzgados en Nuremberg Por los experimentos Con personas judías Y finalmente Viaja a Estados Unidos En el 48 Buscando Qué familia quedaba Descubre que le quedan Dos tíos Emigrados en el 38 Trabaja mucho con ellos Pero rápidamente Su vida Se encamina A la lucha Por los derechos humanos Y la justicia social Ella Decía que Voy a seguir ahora Con la historia Que la admiraba Porque revisando Precisamente Todas las cosas Que había hecho Descubro Luego sigo con Con el hilo Que tres días Después de cumplir Los 90 años Fue detenida Por desobediencia En las protestas Contra la muerte De Michael Brown En Ferguson En Missouri Bueno Volviendo A cuando todavía Era más joven Trabajó de voluntario En una asociación Dedicada A conseguir Una política De vivienda justa En los años 80 Trabaja como no abogada En una firma De abogados Que defiende Contra la discriminación Laboral Luego sí que finalmente Como abogada Trabaja por la igualdad Y los derechos humanos Participa en las movilizaciones Contra Vietnam Viaja a Camboya Viaja a Guatemala Y a Nicaragua Y desde el 2003 En el 2003 Viaja hasta en 5 ocasiones A los territorios Palestinos Ocupados Y participa En manifestaciones No violentas Con israelíes Palestinos Y otras personas Internacionales Se ha opuesto Muy activamente A la ocupación De Palestina Estaba en contra Del muro Y denunció La demolición De casas Y el arrancamiento De olivos En Palestina Escribió Muchos artículos Y entre ellos Recordar Su autobiografía Un libro Recordar No es suficiente Autobiografía De Hedy Epstein Y fue una mujer Muy activa Fundando también Múltiples asociaciones Entre ellas La sección En San Luis De mujeres de negro El comité El comité De solidaridad Con Palestina De San Luis El comité De voces judías Por la paz En fin Una mujer Muy muy activa Prácticamente Hasta el día De su muerte Termino Este pequeño relato Acerca de Hedy Que me ha encantado Compartir con vosotros Y vosotras Porque así Me ha dado la oportunidad De poder leer cosas Acerca de su vida Y toda su trayectoria Con una frase Que está publicada Precisamente En su página web Si no intentamos Si no intentamos cambiar Las cosas Si no hablamos Alto Si no intentamos Corregir lo que se hace mal Nos convertimos En cómplices No quiero ser culpable De no tratar De hacer todo lo posible Para cambiar las cosas Espero que os haya gustado Conocer a A Hedy Epstein Si tenéis la oportunidad De meteros en internet Y consultarla La sonrisa De la última foto Que se le tomó Su pelo blanco Sus gafas grandes Delgada Feliz Es maravillosa Mil besos a todas Una vez más Mar De la Asamblea Antimilitarista De Madrid Nos acerca A una mujer por la paz Hedy Stein Escuela de Verano Antimilitarista Pues en este programa También queremos Acercarles dos propuestas Para este verano Que les pueda Ayudar Y que nos pueda ayudar A todas las personas Que creemos En movimientos emancipatorios Y de transformación social En mejorar Su calidad Antimilitarista Y no violenta Para eso Vamos a hablar Con Eva De Mujeres de Negro De Madrid Y de la Asamblea Antimilitarista También de Madrid Buenas noches Eva Hola Buenas noches Muchísimas gracias Mi niña Por Por acercarnos Esta Esta invitación A la escuela De verano Antimilitarista Y También Al encuentro Antimilitarista Para quien suspenda El primero Es ese Claro Uno de calentamiento Y el otro De recalentamiento Muy bien Esta escuela De verano Antimilitarista ¿Cómo surge? Pues nos planteábamos Que el movimiento Antimilitarista De Siempre Dedicó Mucho trabajo A la educación Para la paz Y Bueno La educación En la resolución De conflictos Y bueno Una perspectiva Global De la educación Desde nuestras Propuestas Antimilitaristas Y no violentas Y que quizá En los últimos tiempos La tenemos Un poco Abandonada Esa parte Del trabajo Antimilitarista Y además Por otro lado Nos da un poco La sensación De que El término Educación Para la paz En ciertos momentos Y en ciertos Ambientes Está Descafeinando Mucho Parece que La educación Para la paz Es Soltar palomas El 30 de enero Y ya Hemos educado A los niños Para la paz Y a las niñas Entonces Nos parecía Importante Retomar Ese trabajo Que se hizo Durante muchos años Y una forma De hacerlo Pues era Crear un punto De encuentro Con gente Que tuviera interés En retomar Este tema En repasar Cosas Que todos Hemos oído Pero a lo mejor No tenemos muy frescas O bueno Aprender de experiencias De otra gente Etcétera Y nos parecía Un buen momento Para retomarlo Ahora en veranito Con la fresca Sí Y qué Qué contenidos Concretos O qué talleres Son los que se Se plantean Qué personas Quienes Quienes lo van a dinamizar Si nos puedes contar Un poquito el programa Así para ponernos Los dientes largos Lo estamos organizando Entre la asamblea Antimilitarista De Madrid Y mujeres Y mujeres de negro De Madrid También Entonces La idea es que va a haber Varios espacios Varios talleres Va a haber un espacio Un poco más largo Que va a llevar María José Sanz Una persona Con mucha trayectoria En el tema De la educación Para la paz Sí Que bueno Va a ser un espacio Genéricamente llamado Del ovillo al hilo Que bueno Pues va a ir buscando Retomar Todo lo que es La educación para la paz Desde uno mismo Desde su entorno Y llevado luego A un ámbito más global Y luego Espacios más Pequeños O más Concretos Donde trataremos Pues Por ejemplo Una mesa de experiencias Para que venga gente A contarnos Cosas que hacen En su ámbito No solamente De centros escolares No educación formal Solamente Sino de Otros ámbitos También Y compartir un poco Entre todos Algo más dedicado A lo que es La educación formal Que va a ser Un espacio llamado Aprender la guerra Un poco orientado A como Insertar En el currículum Académico Que Son como muy cerrados Y donde cuesta Abrir ese melón Pues como insertar La educación para la paz Ahí Partiendo de que Primero hay que empezar A lo mejor Por entender Que es En realidad La guerra Y bueno Otro espacio Que va a ser Una gran dinámica Así Potente Que de momento Lo hemos llamado No violencia Todo junto Y bueno Que eso Va a ser un poco Sorpresa Y luego Actividades de ocio Que creemos Que pueden completar Esto Por ejemplo Una visita Por vestigios De la guerra civil De la zona Bueno La escuela Va a ser En la Sierra de Madrid En Berzosa de Lozoya Y por ahí Hay algunos restos De la guerra civil Y también Pues nos parece Importante En un momento En el que está Como muy En el candelero Todo el tema De la revisión De ese periodo histórico Creemos que también Hace falta Cuestionar Las lecturas Militaristas De todos los bandos Que se hacen Pues de De nuestra guerra civil En particular Pero de cualquier Conflicto al mano ¿No? Pues darle Ese nuevo foco Y bueno Más o menos Eso es lo que van a dar De sí Los tres días Interesantísimo Es el 1, 2 y 3 de agosto ¿Verdad? Como ya dijiste En la Sierra de Madrid ¿Y todavía quedan plazas? Sí Sí, sí ¿Y cómo hace Si alguna persona O algún grupo de personas Está interesada? ¿Cuál es el contacto Para poderse apuntar En esta escuela de verano Antimilitarista? Pues tienen toda la información De la escuela En la web De la Asamblea Antimilitarista De Madrid Que es www.antimilitaristasmadrid.org Y ahí pues también Hay un formulario De inscripción Muy bien Para quien quiera participar Y después Si hay gente Que todavía le quedan Más ganas Y más marchas Hay un encuentro Antimilitarista Que organizamos Desde Alternativa Antimilitarista MOC Que también Pues se puede encontrar Información En nuestra página En antimilitaristas.org Pues muchísimas gracias Eva Y sobre todo Por la iniciativa Por llevarla adelante Y por estar dinamizando Estos dos espacios Sobre todo La escuela de verano Antimilitarista Que tanta falta Nos hace Pues Estamos esperando Que venga Todo el mundo Que quiera Les esperamos Con los brazos abiertos Aquí en Madrid Y todo el mundo Será bienvenido Y bienvenida Pues anímense Que se están acabando Las plazas Un abrazo grande Venga un beso Hasta luego El escudo nacional Representa el momento justo De una lucha La del águila Contra la serpiente Nadie duda Que el águila Le ganó a la serpiente Bienvenido al infierno Es aquí donde te espero Donde están las promesas Que políticos no cumplieron Donde el dinero Se transforma en pesadilla Y los sueños rotos Se van por la alcantarilla Bienvenido al infierno Es aquí donde te espero Donde están las promesas Que tus dioses no te cumplieron Donde entre santos Hay demonios escondidos Eso es la realidad Así que bienvenido amigo Tercer mundista Marginada por herencia Nacida al sur del norte Donde el sueño comienza Tener paciencia No es opción Cuando se espera El progreso Que a mi gente Hace tiempo le prometieran Sigo buscando el bienestar Y no lo veo Solo veo las huellas De la explotación Y el saqueo El desempleo Crece a diario Y no es mentira Que los de abajo Somos quienes estamos En la mira Somos testigos De un estado de derecho Donde solo se actúa Si se trata De su provecho Tener respeto A los símbolos Que han inguesto Es la colonización Instaurada en nuestro cerebro Muy interesantes Las canciones de Mare Advertencia lírica Una feminista mexicana Estábamos escuchando Bienvenida al infierno Y seguimos con La siguiente sección La no violencia Hablando claro Continuamos con esta Trayectoria A través de este Programa de radio De noticias de paz Por una revolución No violenta De la mano De Pedro Buenas noches Pedro Buenas noches Coldobi Oye que nos pones Al día Chico Está Porque además Ahora te está Dando por Las reflexiones Que provoca La teoría De chat Sobre no violencia Sobre no violencia Y ver las aplicaciones Al contexto Antimilitarista Actual Es que Vamos mejorando Son cosas que surgen Sobre la marcha Al comentar O al leer textos Estupendo La verdad que Estamos muy agradecidos De esta sección Porque Nos ayuda a acercarnos A contenidos Invisibilizados A contenidos Ocultados Así que Cuéntanos Por favor Sí Un poco para retomar Lo que habíamos hablado En el programa anterior De que Sharp Elabora una teoría Sobre el poder Entendiéndolo Como que el poder De los gobernantes Del gobierno Deriva del consentimiento De los gobernados En ese sentido Entiende La acción no violenta Como retirar Ese consentimiento Lo único que lo plantea De una manera individual De una forma individual Y voluntarista No tiene en cuenta Aspectos como La complejidad política De las estructuras Como el capitalismo El patriarcado No tiene en cuenta Tampoco la simetría En las relaciones Poder-ciudadanía No tiene en cuenta Procesos de control social Para castigar Determinas conductas Que se salen de la norma Aquello de la oveja negra No tiene en cuenta La asistencia De hábitos culturales Que se superponen A los económicos También es cierto Que todo este conjunto De reflexiones Sobre las teorías Del poder de Sharp De alguna manera Restan importancia A la coerción Sobre todo en contextos Donde no siempre El poder actúa Desde la perspectiva represiva Sino que tiene Otros mecanismos Más sutiles de dominación Todos estos descuidos Que hace Sharp No tienen en cuenta El principal problema Al que se enfrentan Los activistas Que es Cómo movilizar a la sociedad Sharp parte De sociedades Que ya están movilizadas Y en contextos De dictaduras militares Y sistemas opresivos Que no gozan De legitimidad En el contexto actual De estas sociedades Entre comillas Democráticas Las cosas son Un poquito diferentes La idea sería En estas sociedades En estos contextos Del capitalismo Cómo contrarrestar La desinformación Existente En los procesos De formación De consensos políticos Es decir Cómo generar Contrainformación Cabe citar En este sentido La propuesta De la guerrilla De la comunicación Que aprovecha Los aspectos simbólicos De la comunicación Para generar un debate En la sociedad Que permita Transformar la injusticia En esta acción No es necesario Que toda la sociedad Participe Ya que este No es el fin Perseguido De alguna manera Podemos decir Y por eso hablo De la actualidad Del movimiento Antimilitarista Y también De otros movimientos Antisistemas Que grupos Asociaciones Activistas Se enmarcan En un contexto Por un lado De dominación Del sistema Pero también De debilidad De estos grupos Grupos pequeños De incidencia limitada Con una simetría Grande en relación Al poder Desde la perspectiva Comunicativa Etcétera Con una incidencia En ese sentido Limitada Y que necesitan Y necesitamos De una reflexión Que nos anime A crear un proceso Que mejore Esta comunicación Con la sociedad Porque muchas veces De manera interesada También se nos invisibiliza O a veces tampoco Somos capaces De transmitir Un mensaje Que no siempre Llega como Debería llegar Y que también Observamos Como en los grupos Por ejemplo En los movimientos Antimilitaristas Vemos como Los grupos No incrementan En participación Sino que hay Como un cierto Estancamiento Etcétera Entonces No sé Creo que No sería mala idea Reflexionar sobre Qué es lo que está pasando Y si hay Maneras de mejorar Esta situación En cuanto a participación En cuanto a articulación Por ejemplo En el libro De campañas Manual para campañas No violentas De la Internacional De resistentes a la guerra Hay una dinámica Muy interesante Que se llama Espectro de alianza Que analiza Como Por ejemplo Hay una serie De sectores Desde activistas Desde el gobierno Medios de comunicación Industrias Etcétera Y como hay una interrelación Entre esos sectores Y como se pueden generar Desde los movimientos sociales Estrategias Para conseguir Que determinadas personas Que están en la audiencia En esa audiencia pasiva Etcétera Puedan incorporarse Al grupo de activistas Y creo que necesitamos Buscar esas ideas No hay recetas Mágicas Pero La reflexión Y la interacción Con la acción Etcétera Es necesaria Y bueno Esa es un poquito Lo que quería comentar Muchísimas gracias Recordamos que Este viernes Y sábado Organizamos Un taller Sobre cómo organizar Nunca mejor dicho La transformación Y la emancipación social Tanto Hacia dentro De las organizaciones Y de los movimientos sociales Como también Cómo mejorar Nuestra incidencia política Y creo que Lo que queremos Es abordar Esto que nos preocupa Tanto Y que tú Muchas veces Nos lo has señalado De cómo Conectamos Con las mayorías Y cómo conectamos También Y hacemos coherente Nuestra organización Así que Muchísimas gracias Por Por compartirnos Estas preocupaciones Y estas ocupaciones También ¿Verdad? Claro La verdad que encantadísimo Un abrazo grande Pedro Un abrazo Koldovi Acabamos ya Este programa De noticias de paz Por una revolución No violenta Que realizamos Desde alternativa Antimilitarista MOC Desde aquí Desde Canarias Para el mundo Hoy a los callarros Como les decía Está Adai Medina Y a la voz Koldovi Y queremos Recordarles Que seguimos En campaña De objeción fiscal Al gasto militar Que todavía Tienes tiempo Que el 1 de julio Del 2016 A las 11 Vamos a presentar Una presentación Colectiva De nuestra Desobediencia civil Frente a la delegación Del gobierno De Las Palmas De Gran Canaria Que nos tienes Que comunicar Si eres objetor fiscal Haz tu Tu formulario Rellénalo Que tenemos Que tenemos Que sistematizar Quienes somos Y cuantos somos Y para estar informada Antimilitaristas.org Tortuga Nodo 50 Barra Tortuga Punto org Utopia Utopiacontagiosa.org Centro de las Canarias por la paz Como blog Canarias no OTAN Es decir Anímate Infórmate Disfruta Y vive Una revolución No violenta L weg Noружa Centro de la paz Experimente � Inspresa S easy Port CA Esperal Tres COP Plug Tip estud 튼 zil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.